Venta en corto contra un short squeeze. Por el doctor en finanzas Rubén Mosquera. La venta en corto. Y si no tenemos acciones para vender. ¿Qué podemos hacer? Aquí es donde entra en escena la venta en corto. Vender en corto es una manera de apostar a que el precio de un activo va a bajar. Es decir, es una operación que nos permite obtener una ganancia si el precio de ese activo pierde valor durante un periodo determinado de tiempo. Operación por la cual tomamos en préstamo una cierta cantidad de un activo financiero de un tercero y la vendemos en el mercado. Para luego recomprar ese mismo activo en igual cantidad y devolverlo a su dueño original en una fecha futura. Sort squeeze. En el mercado de valores, un sort squeeze es un aumento rápido en el precio de una acción debido principalmente a un exceso de ventas en corto de una acción, en lugar de a los fundamentos subyacentes. Se produce un sort squeeze cuando la demanda ha aumentado en relación con la oferta, porque los vendedores en corto tienen que comprar acciones para cubrir sus posiciones cortas. En el siguiente gráfico se puede ver uno de los más rentables sort squeeze que ha habido en la historia. Se trata de las acciones de la empresa GameStop, en ella, el precio subió sobremanera para luego caer en fracción de días. Los compradores de las acciones presionaron el precio al alza, para luego vender, en una operación de trading y dejar que el precio cayera. En el video siguiente de la serie, Billions, te muestro un ejemplo práctico de una firma que se dedica a la especulación de ventas en corto. En mi libro Hacer dinero sin tener dinero, puedes aprender los fundamentos para hacer trading e inversiones, de manera más eficiente. Si te interesa, déjame tu comentario y tu email y con gusto nos ponemos en contacto contigo. Bienvenido al apasionante mundo de las finanzas bursátiles. Benvenido al apasionante. Hey, Chief. Sorry to bother you. Royden Analysts pumped it up on CrossCode, target of 90. Right when the Prime emailed to take the stock back. That can't be a coincidence. No. Son of a bitch. It's a short squeeze. Someone found out about our position. Guys on the Prime broker desk have looser lips than my first wife after the second kid. What do you want to do? Bleed some off? No. We got a hold. It's going to pay off big time. Get the fucking Prime broker on the phone right now. Verity, Wags, and Axe. Gentlemen. Don't gentleman me. We need another day on CrossCode, plain and simple. Axe, you know how important your business is to me. And ordinarily, I would. But we need the shares back now. Or you can buy it on the market. Why don't you buy the stock for us and hold it as a courtesy? Ordinarily, I'd take the loss for you with a smile, Axe. But no accommodations. This one's coming from on high. Quincy's office? No comment. You are making a hundred million dollar fuck up here. You spent years becoming my main prime. You're losing me now. I'm pulling my business. My hands are tied. If you don't make the borrow on the stock by opening bell tomorrow, I've been instructed to buy you in on your entire position. This isn't coming from me, Axe. Axe. I've got a little tool. Good. What now? Scour the 13th now for CrossCode. Find me their top ten shareholders. Hedge funds, not institutions. I need someone I can call for these shares. Vente en corto contra un sort of squeeze.